señores bienvenidos a este primer programa de punto g del 2012 gracias por acompañarnos mi nombre es remo gutiérrez y bueno este año promete el encuentro de viejos conocidos historias originales y de otras familiares ahora en formato 3d vamos a dar inicio a este recuento de algunos de los mejores juegos que llegarán este año never dead bryce boltzman ha recibido la maldición de la vida eterna espéralo porque la condición inmortal que tiene el protagonista abre una gama de posibilidades durante el juego al grado de que si te quedas sin armas puedes arrancarte un brazo para defenderte resident evil operation raccoon city el virus te ha infectado la ciudad de raccoon por lo que tú junto con un grupo especial llamado umbrella deberán exterminar toda evidencia de la epidemia espéralo porque es un título con poco más de 15 años de existencia metal gear solid 3d snake eater la versión remasterizada y en 3d de este juego lanzado originalmente para el playstation 2 llegará al mercado con movimientos adicionales a los ya conocidos en su versión original espéralo para probarlo ahora en 3d grand theft auto 5 rockstar games hizo esperar cuatro años a sus fans para este juego espéralo porque lo que hasta ahora se ha dicho es que será una reinvención radical de la franquicia se esperan cambios en el desarrollo de la historia y el estilo de juego de misión y multijugador más efect 3 la trilogía de más efect llega a su final con esta última entrega en la cual deberá salvar a la raza humana del ataque perpetrado por una especie de máquinas asesinas la historia puede cambiar si tienes guardado el progreso de las primeras dos partes silent hill downpour en esta ocasión el protagonista será morphy pendleton un convicto fugitivo que se enfrentará a todos los misterios que envuelven a las colinas del silencio con la única intención de mantenerse con vida espéralo porque es el regreso de silent hill y eso significa apelar a las expectativas de más de una generación de gamers final fantasy 13 2 con la aparición de algunos personajes originales de la saga y en medio de la búsqueda de lightning es como se desarrollará la secuela de final fantasy 13 según la editora square enix esta entrega representará un cambio importante en el desarrollo de la historia comparado con lo visto en los últimos juegos de la saga tomb raider reborn el equipo de crystal dynamics y square enix decidió explicar cómo es que una joven lara croft sobrevive a una isla desierta tras naufragar el barco en el que se transportaba es la precuela de la saga en donde descubrirás cómo se forjó el destino y la personalidad de lara croft así como su historia personal halo 4 el octavo título de la saga halo desarrollado por 343 industries marcará el regreso de master chief y cortana a la escena del gaming junto con un nuevo motor gráfico espéralo por ser el regreso de una de las sagas más exitosas de la historia contando una nueva aventura además de ser un juego insignia de microsoft fifa street 4 electronic arts apuesta ahora por una experiencia de fútbol callejero distinta en donde jugadores y movimientos son más cercanos a la realidad debes esperarlo porque funciona con el mismo motor gráfico que fifa 12 lo cual asegura mejores gráficas y jugadas más sorprendentes gracias por acompañarnos en este lunes nos vemos mañana en más de punto g